El doctor, muy buenos días adelante. Buenos días, licenciado, nuevamente y a todos los televidentes, por supuesto. Escuchamos las declaraciones del doctor Mario Pineda, quien, como usted lo mencionó, licenciado, estaría siendo candidato, precandidato para alcalde de la capital. Escuchamos algunas de las propuestas que incluyen dentro de lo que sería su plan. 100% de todos los capitalinos, no solamente de la alcaldía municipal. Muchas gracias. ¿Quién va mal entonces, en este caso, la alcaldía, una vez que se apruebe este proyecto? Mire, yo creería que primero hay que ver que, de acuerdo a ley, este proceso de urbanización lo cumple a todos los requisitos, pero también lo que todos los capitalinos estamos viendo, que está ubicado en un sector que es el pulmón de la ciudad. Entonces, hay que dedicarnos todo el mundo a reforestar. Eso va a ser un proceso que está siendo investigado. Tendrán las autoridades que investigan este tipo de cosas que tendrán que decir si está bien o no está bien ese proceso de urbanización. Nosotros dediquémonos a reforestar para que hagamos una capital verde. Repito, no por política, sino por necesidad que tenemos los capitalistas. Pero es muy importante tocar el tema del agua en la capital. Se sabe la crisis y dentro de las propuestas que incluirían su precandidatura por ese alcalde, ¿cuáles serían esas soluciones para la capital en cuanto al tema del agua? Bueno, primero, mire, es incluir a todo mundo. Ya sea del Partido Liberal, del Partido Libre, de cualquier religión, en el cual todos aquellos expertos que realmente quieran opinar, tiene que ser a través de una mesa de agua que hagamos cuáles son las soluciones. Porque yo podría decir cuál es la solución desde mi punto de vista. Pero todos los expertos, todos los que han manejado los proyectos de agua, ya sean ONG, fundaciones, el mismo Estado, el mismo SANA, que ya está por pasar a la alcaldía municipal, todos debemos, en primer lugar, ver el diagnóstico sin mentiras, sobre todo cómo está la situación en la capital. Sabemos que tenemos un déficit grande, sabemos que no está llegando agua porque no está lloviendo. Entonces, tenemos que dedicarnos a reforestar todos los capitalinos. Este no es problema solamente de su persona o de mi persona, es problema de todos los capitalinos y de los que vienen a la ciudad capital. Entonces, tenemos que dedicarnos a reforestar, no solamente un día, tomarnos la foto y postearla en Facebook o en cualquier medio social. Tenemos que realmente dedicarle tiempo, porque este va a ser un problema que nos va a llevar cuatro o cinco años poderlo resolver. Muchas gracias a Mario Pineda, ya lo escucharon. Bueno, dentro de sus propuestas estaría esta en cuanto a la solución del agua. Este ha sido mi informe y retorno con usted, licenciado de los estudios principales.